El círculo de poder Así, para los lados ¡Mato, pero sígueme vos! ¡A ver cómo haces tu nombre! ¡Una aceituna! ¡Mira la vista de aceituno! ¡Se hacía alto! ¡Mira que hay que pasar a una sola! ¡Claro! ¡Sopla, sopla! ¡Una, una! ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! ¡Eso! ¡Aaaaaaa! ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! ¡Eso! ¡Este te va atrás, este te va atrás! ¡Exacto! ¡Otra vez puede ser! Sí ¡Sí! ¡Ahora empuja una! ¡Esa, esa, esa! ¡Se te acerca! ¡Esa! ¡Sopla, ¡sopla! ¡Jopla, ¡sopla! ¡Aaah! ¡Eso! ¡Apura! La más grande dije. Ahí, ahí, ahí. Esa está adentro casi. Una. ¿Pasó? No, 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 no. Uy, vos tenés que decir que sí. No. Ahí vamos. Estás mentirosa. No. Esa. No. No. Uy, pasó una chiquitita 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 chiquitita. Ese era el remanente de otro. No, remanente, palabra nueva. ¿Voy estáis muy cerca? ¿No sabés que era rajuela? Uy. Vamos. No, no, no. Echete por detrás, échete por detrás. La espalda. No, no. Tú me lo hiciste a mí. Espalda, espalda. No. Esa no quiere ser la espalda. Vamos. Yo no digo para nada. No, vamos. En el pechito, en el pechito. Dale, vamos. Dale, vamos. Se le quiero poner la espalda. Pero hay mucha grasa, no voy a sentir nada. Dos. Sé que tengo el rollo piccolero. Y tres. Tienes esa grasa, no voy a sentir nada. ¡Estálo! 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 No, no. Estoy quemando. Me estoy quemando. Espera. No, saquen la mano. No va a ser algo, va a ser abrigo. ¡Presiónenlo! ¡Duro, duro, duro! Que se viento, va a salir calúa después. Se te derrite la grasa. ¡Presiónenlo! Se te derrite la grasa. Ustedes escachen la criolipolis. Dile a tu dueño. No, los quiero. ¡No! La criolipolis funciona así. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! 30 segundos. No, que... Eres malo, hasta con su amigo Franco. Eres malo. Presiónenlo, por favor. Me estoy quemando. No, si no pasa nada, perrito. ¡Presiónenlo! ¡Ay, da mi polola! ¡Presiónenlo! 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 ¡Qué malo eres! ¡Qué malo! ¡Quince! ¡Catorce! ¡13! ¡Ah! ¡Quémalo! 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 Confía a mi perrito, va a salir bien. O esto con la aguanta roja. ¡Presiónalo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cero! ¡Le quedaron calugas, miren! ¡Le quedaron las calugas! ¡Le quedaron la aguanta roja! ¡Mira! ¡Se quedaron diputadas! ¡Tiene como un mosaico la aguanta roja! ¡Y la aguanta roja! ¡Mira! 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 ¡Mira!